¡La sopa está servida! ¡Traen la marmita aquí! ¡Ya voy, ya voy! Hija del famoso rey galo Versingétorix, llega la primera heroína adolescente a la saga de Asterix el Galo. Para celebrar las seis décadas, la semana pasada se publicó en Europa La Hija de Versingétorix, el cómic número 38 de la saga que en su momento vendió alrededor de 350 millones de ejemplares en todo el mundo. Era 29 de octubre de 1959 cuando Asterix el Galo vio por primera vez la luz en el suburbio de Bobing, Francia. Una serie de historietas cómicas creada por el guionista René Gossini y el dibujante Albert Uderso, que aparecía por primera vez en la revista Pilot. ¡Nos vamos a divertir a costa de ellos! ¡Tengo algunas ideas! ¡Bebe! ¡Bebe! Al poco tiempo de ser publicado, el personaje adquirió fama instantánea, por lo que sus aventuras se tuvieron que independizar y salir en un cómic propio y de forma periódica. Asterix, Obélix, Idefix, Panoramix y Abracursix son de los personajes que dieron vida al cómic que fue de los preferidos a nivel mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!